Tiene la palabra el diputado Francisco Torrealba. Gracias, buenas tardes compatriotas bolivarianas, colega parlamentaria, presidenta en funciones. Buenas tardes a los compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios y a las compatriotas bolivarianas, colegas parlamentarias. También a los patriotas y a las patriotas que forman parte, que formamos parte de este grupo parlamentario de opinión mayoritaria. También saludo a los no patriotas, a los que representan los intereses de la derecha y de la oligarquía, a los que no defienden los intereses de los trabajadores. Un saludo para ustedes también. Forman parte de la vida de este país. Así que los reconocemos y los respetamos. Ustedes saben que cuentan con nuestro respeto. Yo en principio comenzaría por decir que toda la intervención de la compatriota que me antecedió pareciera estar estructurada para negar el incremento del salario mínimo de los trabajadores y del conjunto de beneficios que están contenidos en este crédito adicional. Ha dicho muchas cosas que apuntan en la dirección contraria a lo que finalmente intentó terminar diciendo que es que aprueban también la aprobación de este crédito adicional. Y todo esto basado en un conjunto de temas que yo creo que han venido a analizar de forma bastante retardada. Ellos que representan a la derecha venezolana, ellos que representan a la Cuarta República, ellos y ellas los que representan a la oligarquía venezolana. Yo lo digo porque hasta ahora es que se vienen a dar cuenta que la inflación es un elemento que afecta el poder adquisitivo del salario. Y no es cierto que el incremento del ingreso de los salarios mínimos se produzca porque haya una inflación inducida como la que tenemos. Porque si hacemos un poco de memoria, tenemos que recordar que la más alta inflación se produjo precisamente durante los últimos años de la Cuarta República. Y cuando se produjo esa inflación, por cierto, en vez de existir incrementos de sueldo, lo que había eran rebajas de sueldo mediante la aplicación de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial que tenían que ver con la desalarización mediante la bonificación del salario. Esos son temas que no se nos han olvidado. Los que tenemos un poco más de 40 años recordamos que aquí en alguna oportunidad llegamos incluso a percibir más por concepto de bonos que por conceptos de salario. Y con ello, obviamente, nos impactaba de forma negativa al cobrar menos vacaciones, menos utilidades, menos en horas extras, menos en bonos nocturnos, menos en prolongación de jornada. Es decir, toda la aplicación de esa política que servía para no aumentar el salario mínimo afectaba de forma todavía más significativa el tema del poder adquisitivo del salario. Nosotros estamos en el año número 16, año 16, en que de forma consecutiva y reiterada y sostenida se producen ajustes en el ingreso de los trabajadores por vía del incremento del salario mínimo. Esto no ocurre en ningún otro país del planeta Tierra. Ustedes lo saben. Bueno, en la Cuarta República incluso llegaron a rebajar los sueldos. No sólo a no aumentarlos, sino a rebajarlos. En la Revolución Bolivariana, y gracias a la política que marcó de forma clara y tajante nuestro líder supremo y jefe político eterno, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, año tras año los trabajadores y las trabajadoras hemos recibido nuestros incrementos salariales. Aún en los peores años del gobierno del comandante Chávez, cuando recibió este Estado quebrado, como se lo entregaron, quebrado por los adecos y los copellanos, los que ustedes representan, hubo incrementos de salario. Aún en el golpe de Estado, cuando aplicaron boicot contra la República y en las situaciones más difíciles, ha habido, hubo también incrementos salariales. De manera que esto no es una acción que pudiera calificarse como epiléctica de parte del gobierno nacional. Se trata de una política sostenida de recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario. Eso es lo que nunca hizo la Cuarta República y eso es lo que nunca hará un gobierno de derecha, eso es lo que nunca hará un gobierno que represente los intereses de los explotadores y no gobiernos como el del hermano, trabajador presidente, primer presidente chavista, Nicolás Maduro Moros, que representa los intereses del pueblo venezolano y de los obreros y las obreras y de los trabajadores y las trabajadoras de este país. De manera que es justo reconocer, yo quisiera pedirle con la anuencia de los compatriotas de la Junta Directiva que mostraran un gráfico que tenemos preparado allí sobre cómo ha sido el comportamiento del ingreso del salario mínimo de los trabajadores y las trabajadoras a partir del año 1999. Los que nos están viendo por televisión pueden ver lo elocuente que es ese gráfico que está allí. Año tras año ha ido incrementándose el salario mínimo. Año tras año los trabajadores y trabajadoras han percibido recuperación del poder adquisitivo del salario. Porque si estuviéramos en manos de un gobierno de derecha o un gobierno de cuarta república, aquí estaríamos como estuvimos en alguna oportunidad pasando hambre. Y hay que decir también que estas son medidas que no son aisladas. Ponga el siguiente gráfico para que se perciba también cómo aparte del salario mínimo, hoy gracias a la revolución bolivariana también existe la ley programa de alimentación para los trabajadores y las trabajadoras y allí ustedes pueden verlo. No sólo se trata de incremento del salario mínimo, también se incrementó la unidad tributaria y eso contribuye de forma directa en el incremento del ingreso de los trabajadores y las trabajadoras. Eso nunca pasó antes y eso nosotros lo defendemos, eso nosotros lo apoyamos desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, la Ciudad del Campo y la Pesca, desde todas las organizaciones sindicales, federaciones y confederaciones y desde más de un mil de obreros. Recuerden que también este incremento del salario mínimo va directamente a los trabajadores del campo, a los trabajadores rurales que en alguna buena época de la vida durante los gobiernos que ustedes representan, de los partidos políticos y de los intereses que ustedes representan, estuvieron neciamente apartados de los incrementos o en todo caso discriminados de manera injusta. Gracias a la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y gracias a la política de la revolución bolivariana ya no hay discriminación entre trabajadores del campo y trabajadores de la ciudad. Por ello, este incremento va también de forma directa y obligatoria, subrayarlo, de forma directa y obligatoria a todos los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela. Nadie puede percibir a partir del primero de mayo ingresos mínimos o inferiores a 6.747 bolívares que acompañados con los 2.394 bolívares totalizan 9.141 bolívares. Los 2.394 son los que corresponden a lo que tiene que ver con el tique de alimentación. Nosotros debemos seguir también ahondando en este tema y afirmar que no estamos sólo en presencia de un simple incremento del salario mínimo de los trabajadores y las trabajadoras. El anuncio del presidente Maduro ha trascendido lo que tiene que ver con la obligación legal y lo que está recogido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así las cosas está planteado también que este incremento vaya directamente a los casi 3 millones de pensionados y pensionados jubilados y jubiladas que en la época de ustedes no llegaban ni siquiera a 300 mil. Y aquí cabe también, si me lo permite, compañero presidente Luis Amoroso, mostrar ese gráfico que está allí. Vean el número de pensionados durante lo que fue la Cuarta República y vean cómo se ha incrementado. Y este año el presidente Maduro ha dicho que esa curva va a seguir increciendo, que va a seguir aumentando y que cada vez más venezolanos y venezolanas van a tener acceso a beneficios y a remuneraciones por vía de pensiones y jubilaciones suficientes, decentes y necesarias para garantizar una vida útil, una vida digna. Entonces no es sólo el salario mínimo, es también el incremento de las pensiones y las jubilaciones. Es también el incremento para los compatriotas bolivarianos de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están incluidos ahí. Si se aprecia con detalle, también los compatriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana van a recibir el incremento que anunció el compañero presidente de la República, que además también va a los más de dos millones de trabajadores y trabajadoras que están dentro de la escala de sueldos de la administración pública. Eso que es la escala de la administración pública, también allí va a recibir un incremento de 30%, que exponencialmente, de acuerdo al grado que se ocupe dentro de la escala de sueldos, va a significar todavía más. Así que es un conjunto de medidas que para nosotros son un motivo de satisfacción. Para nosotros es un orgullo saber que el presidente bolivariano obrero de la República va a seguir la política de nuestro gigante Chávez y que de ninguna forma y en ninguna manera va a permitir que se ponga de rodilla la clase obrera, que se ponga de rodilla el pueblo venezolano. Así que nosotros aprobamos con las dos manos alzadas este crédito adicional. Es todo, compatriotas bolivarianos, colegas parlamentarios, y compatriotas bolivarianas, colegas parlamentarias, y fracción de los no patriotas. Muchas gracias, diputado, por esa extraordinaria presentación y esos gráficos que da fe, pues, de los avances de la revolución chavista bolivariana que encabeza nuestro presidente Nicolás Maduro. Me imagino, vamos a escuchar ahora la otra versión. Tiene la palabra el diputado Carlos Ramos. Vamos a ver qué dice. Buenas tardes, señor vicepresidente, señores diputados, señoras diputadas, venezolanas y venezolanos. Ciertamente yo no voy a dar la otra versión. Yo voy a informar, voy a comentar los padecimientos del pueblo venezolano, producto de unas políticas públicas impregnadas de improvisación. Este crédito, sólo este crédito adicional significa el 10% del monto del presupuesto que estamos o que está ejecutando el gobierno nacional a partir del día 1 de enero del año 2015. Es decir, se aprueba por 741 mil millones y únicamente este crédito adicional significa cerca del 10%. Eso quiere decir que la improvisación es grande, que no hay planificación y que, por supuesto, las consecuencias las paga el pueblo venezolano. Se ha manipulado muchísimo a Venezuela, lo comenzó a hacer Jorge Giordani, con aquello de que la inflación más alta de Venezuela se dio en la Cuarta República y que la inflación que se había sostenido en los últimos 16 años era inferior a esa y pudiéramos redondear o promediar esa inflación en los años más altos, posiblemente en un 70%. Pero para ese entonces, o de manera simultánea, en los países de la región, la inflación era del 2 mil por ciento, 3 mil por ciento, 4 mil por ciento y hasta 5 mil por ciento. Es decir, la de Venezuela era de las más bajas. Pero en este momento la cosa es al contrario. En todos esos países en donde la inflación era de 2 mil, 3 mil, 4 mil y 5 mil por ciento anual, en estos momentos esa inflación está controlada, 2 por ciento anual, 3 por ciento anual, 2.5 anual. Es decir, en la región a ellos les va bien, manejan, controlan las variables macroeconómicas, sin embargo, en Venezuela no. Entonces, cuando se habla de un aumento salarial mínimo que está muy por debajo de la inflación, pues automáticamente le estamos diciendo a la gente que esa es una ilusión, que es una ficción por cuanto no le alcanza al pueblo los 7 mil o 9 mil bolívares para cubrir la canasta alimentaria. Y de esto, por supuesto, debe tener conciencia no solamente todos los parlamentarios, sino que lo sabe, lo padece el pueblo venezolano. Bueno, aunado a ello la escasez, aunado a ello nuestro producto interno bruto, somos el único país de la región que tiene PIB negativo sostenido en los últimos tres años, 13, 14 y lo que va del 2015. Todas las economías crecen y vale la pena destacar las economías de los países que integran el grupo ALBA, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, tienen inflación controlada y tienen PIB positivo. Nosotros la inflación más alta del mundo y PIB negativo. Aquí se habla de un aumento salarial y se presenta como que fuera muy alto, pero es irreal. En los otros países de la región, el aumento promedio está en 4.6% del salario mínimo, pero la inflación está en 3.6% en esos países, es decir, hay un 1% de incremento real que la gente lo puede aprovechar para establecer políticas de ahorro, para planificar la vida en un hogar. En Venezuela no, ese aumento salarial no alcanza absolutamente para nada. Y si alguna propuesta nosotros tenemos que hacer aquí, es que hay que darle autonomía al Banco Central de Venezuela, autonomía para que maneje la política monetaria, pero también hay que incorporarla para que juegue un rol importante en la política cambiaria. No se puede estar sometiendo al Banco Central de Venezuela como que si se tratara de un ministerio más. Hay que darle autonomía, hay que aumentar la producción de bienes y servicios. Todas esas empresas que han sido confiscadas, que han sido expropiadas, deben ser devueltas a sus legítimos dueños. Hay que generar confianza, hay que impulsar la producción si realmente se quiere controlar la inflación que pulveriza cualquier aumento que se le pueda dar a los trabajadores. Este crédito adicional lo aprobamos, pero sabemos, por supuesto, que es una ficción, es una ilusión monetaria. Es una ilusión monetaria, no resolverá los problemas que tienen los trabajadores, las trabajadoras, y se le está engañando. Es una acción más de la guerra económica del gobierno contra el pueblo venezolano. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hugo Elroa, del Estado Trujillo. Sí, buenas tardes, suena vicepresidenta, buenas tardes, colegas parlamentarios. Primero, hay que precisar algunas cosas acá, porque esta gente definitivamente, para figurar, no les importa decir mentiras, mentirle al país descaradamente. En primer lugar, el aumento no es de un 10%. Se está cubriendo el 15%, en este crédito, se está cubriendo el 15% correspondiente al mes de febrero, y el 10%, y parte de ese 20% que fue aprobado por, y el 20% que fue aprobado por el presidente Nicolás Maduro el primero de mayo. Pero es importante destacar cuando él habla de parte de lo que ha sido la estrategia de la extrema derecha venezolana para implosionar nuestra democracia, y sobre todo para seguir apuntando hacia sabotear el gobierno de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. En primer lugar, señores, cuando aquí hablamos de inflación, nosotros no tememos, porque ustedes sí fueron quienes jugaron y aplicaron paquetes neoliberales a nuestro pueblo. En el año 89, cuando este pueblo reaccionó, la inflación llegó a un 90%. En el año 96, con la famosa agenda Venezuela, aquí hubo una inflación de un 103%. Es cierto que en estos momentos nosotros hemos tenido consecuencias fuertes de todo lo que ha sido la guerra económica, pero tampoco se puede negar todo lo que este gobierno y todo el esfuerzo que se ha realizado para que sigan existiendo. Tenemos la red de abastecimiento de alimentos más grandes del mundo avalado, no solamente que lo dice el gobierno venezolano, no, está avalado por la FAO, por organismos internacionales. Tenemos, si bien es cierto, para que la inflación, combatir la inflación es un problema estructural, aquí no se puede hablar de la inflación como un problema que nació en la revolución bolivariana. Ustedes, quienes defienden ese sector que se ha apoderado del 70% de las divisas históricamente en este país, porque esto hay que decirlo, nuestra economía no lo hemos negado, sigue siendo una economía rentista, para desarrollar un verdadero aparato productivo debemos dejar de depender de la burguesía parasitaria que históricamente se ha llevado los dólares en este país y que se aprovecharon de la función que deben cumplir en la sociedad venezolana como es proveer de bienes y servicios a nuestro país y durante estos años saquearon, porque sí saquearon la divisa y por eso ahorita hay todo un plan exhaustivo de investigación contra dichas empresas. Pero también tenemos que hablar del contexto internacional. Se llenan de la bocota hablando de los países que son paladines del neoliberalismo en América Latina como el caso de Chile. Vamos a hablar de igualdad entonces. Chile es uno de los países que si bien es cierto exhibe índices macroeconómicos respetables, resulta que es uno de los países donde hay mayor desigualdad al igual que Perú, al igual que Colombia. Nosotros, por el contrario, hemos logrado homogenizar la sociedad. Sí existen problemas estructurales que debemos resolver los partidos del Poder Popular, sí. El presidente Nicolás Maduro lo dijo bien claro, debemos elevar la conciencia de nuestros trabajadores para trascender lo meramente reivindicativo, porque creemos que los trabajadores deben pasar a una siguiente fase, empoderarse realmente del aparato productivo para construirlo en su justa dimensión. Que basta que sea ese chantaje de las grandes transnacionales, como lo han hecho contra nuestra medicina, como lo han hecho contra nuestros alimentos, como lo hacen con los diversos rubros para los cuales han solicitado históricamente divisas y se les ha otorgado. Basta de los sobreprecios, la protección al contrabando. O es que ustedes creen que este pueblo se va a calar, que ustedes sigan apoyando inclusive las grandes redes de contrabandistas que utilizan nuestros alimentos para colocarlos más allá de la frontera y venderlos a los precios internacionales. Ustedes han presentado una propuesta al país llevar los precios de los alimentos a los precios de los alimentos, homologarlos a los precios internacionales para de esa manera evitar el contrabando. Por favor, ¿qué quieren ustedes? Que nosotros por la presión de la oligarquía coloquemos un kilo de arroz en 250 bolívares. Pues no, nosotros vamos a apostar a seguir apostando al pueblo venezolano, vamos a seguir apostando a los humildes, vamos a seguir apostando a los trabajadores y trabajadoras. Por eso que este crédito adicional para que los distintos ordenadores de pago puedan cumplir sus funciones, vamos a seguir respaldando toda la política del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Hermes García. Señor presidente, señor vicepresidenta, colegas diputados y colegas diputados. Este es el mundo al revés, hermano. El mundo al revés. Este compañero que acaba de antecederme en la palabra está hablando precisamente de que la crisis del país la genera la oposición que se llevó los dólares que sacó de Venezuela los dólares, hermano. Y se olvida de que el propio Giordani que lo acaba de decir denunció en este país que ustedes se robaron 25 mil millones de dólares, hermano. Esa es una enfermedad una enfermedad psicológica que ustedes no se cansan destararear. Ustedes reflejan o intentan reflejar en nosotros lo que ustedes son, hermano. Y esa es una enfermedad, es una tendencia psicológica que no la podemos sino denunciar frente al país. Ustedes amparan a los contrabandistas. ¿Cómo es que, hermano? Ustedes tienen la concentración del poder en su mano. Tienen el Ejecutivo Nacional son dueños del Banco Central de Venezuela, dueños de PDVSA, dueños de las alcaldías y las gobernaciones, dueñas del SEBIN, de los ministros de las Fuerzas Armadas. Y nosotros somos los culpables de la peor crisis, de la peor crisis que ha vivido Venezuela en todos los tiempos. Tengan vergüenza, compañeros. Y en definitiva, a ustedes no les duele este país porque se paran ahí a mentirle y a manipular a este pueblo hasta cuando, hermano, la crisis la generaron ustedes. Ustedes saquearon este país y entonces ¿cómo se paran allí con la cara tan limpia a decir que la oposición es fascista, es culpable, es contrabandista? Si ustedes son, entonces, si ustedes son dueños del poder en Venezuela absoluto y han llevado entonces al país esta crisis, renuncien, hermano, renuncien porque no están en capacidad ni siquiera de aplicar la tanta radiada 3R que Chávez le expresó al país. Ustedes no son capaces de autorrevisarse para entender que lo están cometiendo, que están cometiendo muchos mal en el país. Menos podrán rectificar y menos podrán impulsar a Venezuela de tal manera que la única forma, hermano, de que este país salga de la crisis es que sencillamente pongan las elecciones para que Venezuela salga a votar y los derrotemos no solamente en las parlamentarias sino en adelante en todas las elecciones que estén por venir. Vamos hoy vamos hoy a probar y lo vamos a probar en definitiva este crédito adicional por el orden de los 11 mil millones de bolívares y lo vamos a probar compañero y lo vamos a probar compañero ¿saben por qué? Porque esta es una especie de compensación al tan deteriorado salario de los venezolanos porque esto que hoy estamos aprobando a los trabajadores de Venezuela definitivamente ya lo pulverizó la inflación galopante en Venezuela en los primeros cuatro meses por informaciones extraoficiales del Banco Central de Venezuela ya superamos el 50% de inflación y de tal manera entonces que este 20% que hoy está aprobando el presidente Nicolás Maduro sencillamente quedó muy lejos muy lejos para resolver los problemas hoy de los trabajadores cuyo salario no le alcanzan definitivamente ni para adquirir la mitad de la cesta básica que tienen que ir corriendo todos los días a ver qué encuentra en los abastos en los anaqueles de Venezuela de tal manera compañero que seamos claros con lo que estamos haciendo ustedes dicen usted dice si de verdad que el presidente Chávez y Maduro han favorecido a los trabajadores oye bueno y no lo van a hacer hermano ustedes han recibido en estos 16 años la bicoca de un billón 200 mil dólares y no han hecho absolutamente nada en Venezuela para levantar la crisis entonces no van a favorecer no van a presentar algún beneficio en este país con la cantidad de dólares que han recibido por supuesto por supuesto que sí yo estamos de acuerdo señor presidente con este crédito que va a beneficiar por supuesto a los trabajadores de Venezuela para superar de alguna forma el menguado salario que hoy devenga pero fíjense ustedes aquí anuncian muchas cosas pero por lo menos en mi estado a pesar de que el 15% que se aumentó en el mes de noviembre está en el presupuesto y aún no se le cancela a los trabajadores mucho menos se le va a cancelar el 15% aprobado en febrero y por supuesto este 20% que hoy estamos aprobando tampoco se va a incorporar a pesar y debo reconocer que el gobernador del estado sí ha succionado de alguna forma algunas deudas que dejó el ex gobernador Enrique Maître de tal manera señor presidente que vamos a apoyar este crédito para que los trabajadores tengan la posibilidad de compensar el menguado salario que hoy devengan producto de esta gran crisis que hoy vive Venezuela y que la vamos a superar una vez que Venezuela cambie a partir de las elecciones parlamentarias y pongan la fecha que los vamos a derrotar muchísimas gracias